No importa, no importa, vamos para allá. No importa, no importa, no importa. No importa, no importa. ¿Padre? ¿Padre? ¿Le dijo que? Pues ya no aguanto, así que se las voy a dar ahorita antes de que se fríe. Aquí están, padre. Le preparé unas tortitas de papá. ¿Sí te las imaginaba, sí? ¿Sí? No importa, padre. Gracias. Déjate seducir por bendita tentación. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!